Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán Materia, Dictamen a los Estados Financieros Ejecución de la Auditoria Administrativa Rocha Sánchez José Antonio D.R. Argeniz Iván Mejía Chavarría Introducción La Auditoria Administrativa puede definirse como el examen comprensivo y constructivo de la estructura de una empresa, de una institución, una sección del gobierno, o cualquier parte de un organismo, en cuantos a sus planes y objetivos, sus métodos y controles, su forma de operación y sus facilidades humanas y físicas. Kellen Zegler, 1987, citado por Monroy, 2012, menciona que la auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar evidencia de una manera objetiva respecto de las afirmaciones concernientes a actos económicos y eventos para determinar el grado de correspondencia entre estas afirmaciones y criterios establecidos. De acuerdo a las definiciones anteriores defino auditoria administrativas como un proceso de revisión objetiva a una empresa, sección de gobierno, etc., mediante un examen a sus métodos, controles, operaciones, el manejo de su capital humano, asimismo la auditoria administrativa es de utilidad principalmente en el campo de la administración. Ejecución de la auditoría administrativa. Sotomayor, 2008, citado por un ADM, enfatiza que en la auditoría administrativa existen etapas bien definidas que permiten llevar a cabo esta actividad de manera estructurada y sistematizada. Dentro de las etapas se encuentra la planeación, el desarrollo, la elaboración del informe y seguimiento, desempeñando en ellas tareas específicas, las cuales son necesarias para para efectuar con eficiencia y eficacia las actividades de evaluación. Sotomayor, 2008, citado por un ADM, menciona que el alcance de dicha auditoría tiene que ver por un lado, con la extensión del examen, es decir, si se van a examinar todo el proceso administrativo, en su totalidad, o solo uno de ellos, o una parte de uno de ellos, o más específicamente el proceso en sí. El análisis preliminar reviste de vital importancia porque de su resultado se comprenderá la naturaleza y extensión del plan de auditoría y la valoración y oportunidad de los procedimientos a utilizarse durante su evaluación. Otro aspecto es la correcta planeación específica de la auditoría. Para la auditoría que se va a practicar, se debe elaborar un plan. Este plan debe ser técnico y administrativo. De acuerdo con Gorosica, 2004, citado por un ADM, menciona que los elementos de la fase de ejecución son evidencias de auditoría, hallazgos de auditoría, las pruebas de auditoría, papeles de trabajo, técnicas de muestreo. Con estos elementos se determina la obtención de la información necesaria para el informe la cual se caracteriza por su calidad, claridad, oportunidad y eficiencia, quedando establecidas de manera concreta la situación evaluada y las recomendaciones de solución. Es cuando, en esta parte se efectúa la labor de verificar que se cumplan con las recomendaciones presentadas en el informe derivadas de la auditoría administrativa. Dicho seguimiento debe de ser programado estipulando al personal idóneo con base en su conocimiento técnico, la forma de su desempeño, su discreción y ética. Linares, 2020, dice que la ejecución de una auditoría se desarrolla en las siguientes fases. 5. Planeación, en esta fase se deben considerar diferentes alternativas para seleccionar los métodos y prácticas más apropiadas para la realización del trabajo de auditoría que serán aplicadas en la siguiente fase. Consiste en trazar los pasos a realizar durante la revisión. Ejecución, en esta fase el auditor desarrolla todo lo planeado en la fase 1. Por esta razón, aplica los procedimientos establecidos en la NEA 230 Documentación de Auditoría, o dicho de otra manera es poner en marcha lo planeado para hacer la auditoría. Informe y barra diagonal u opinión, el informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los estados financieros, las notas correspondientes a cada uno de estos, la opinión del auditor, conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos de auditoría. Con la información detallada anteriormente podemos concluir que la ejecución de la auditoría administrativa pasa por una serie de pasos largos, pero muy importantes para poder hacer una buena auditoría. Dichas fases son la planeación, el desarrollo, la elaboración del informe y seguimiento, desempeñando en ellas tareas específicas, las cuales son necesarias para para efectuar con eficiencia y eficacia las actividades de evaluación, técnicas y procedimientos de auditoría administrativa. OFSE, 2005, citado por Martínez, 2018, menciona que las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza con el objeto de obtener la evidencia comprobatoria suficiente, competente y pertinente, a fin de emitir los resultados de su revisión. Las técnicas al ser aplicadas en la ejecución de la auditoría se convierten en los procedimientos y programas de auditoría que tienen como finalidad cumplir satisfactoriamente los objetivos de la revisión y expresa las siguientes técnicas y procedimientos de auditoría administrativa en el sector público y privado. Técnicas de auditoría administrativa aplicadas en el sector privado Estudio general En el estudio general el auditor investigara, conocerá al ente a fiscalizar para tener la información necesaria que ayude a iniciar con los trabajos de auditoría, revisión y verificación, de esta manera se asegura de que tiene bajo su custodia los documentos o la información necesaria para el inicio de la auditoría. Análisis El análisis se inicia desde la revisión de indicadores, variables y tendencias de las estadísticas del comportamiento que presenta el gobierno municipal auditado, dado a que si se reflejan grandes cambios de movimientos o en sus resultados estadísticos han sido de malos manejos y de incumplimientos de metas, este es un primer hallazgo que se puede encontrar y que indica que existe mal manejo o descontrol de los recursos donde puede existir evidencias de errores o daños aplicadas por el gobierno municipal. Municipal La inspección Es la verificación física de los recursos materiales o documentos que comprueben la existencia, veracidad y que sirve para corroborar los registros de información y la calidad y funcionalidad de los bienes, con esto el auditor se asegura de que los bienes o productos, información, etc., realmente existen. La confirmación Se refiere en verificar que las transacciones, operaciones y movimientos de los recursos corresponden y guardan congruencia, tal como fue plasmado en la documentación del expediente unitario de comprobación para ello se pregunta por escrito a las empresas o personas involucradas ajenas de los gobiernos municipales con fin de obtener respuestas. La investigación Se refiere a obtener datos, información del gobierno municipal auditado, mediante entrevistas, cuestionamientos, preguntas, quejas y sugerencias de los involucrados que pueden ser empresas, personas particulares y personales del gobierno municipal, esto con la finalidad de recabar la información realmente necesaria para algún hallazgo. La declaración Es el acto que permite considerar la opinión y juicio de los involucrados mediante actas, papeles de trabajo, minutas en donde se asienten el estatus, características, inconformidades y funcionalidades de los proyectos o acciones ejecutados por las áreas que se estén fiscalizando. La declaración La declaración es la evidencia que respalda las investigaciones realizadas. Cabe mencionar que las declaraciones pueden ser información verídica como falsa, por lo queda sujeta a revisión para la elaboración de los informes. La certificación Se realiza cuando a los documentos de fiscalización, papeles de trabajo, de los auditores se les da validez, autenticidad y legalidad por medio de firmas y sellos de autoridades involucradas. Esto nos da la certeza y seguridad de que los documentos son realmente auténticos u originales. En la observación Se debe presenciar físicamente las formas de realizar las operaciones y procedimientos de servicio y desempeño del personal auditado, para corroborar que se encuentra funcionando y operando de acuerdo a las normativas plasmadas y se cumplan las metas proyectadas. El cálculo Es el desarrollo de operaciones aritméticas, matemática a fin de demostrar en resultados de cantidades de impacto económico, así como también de cantidades de índices o porcentajes de progresos. El cálculo es la forma de expresar cuantitativamente los movimientos o flujos de los recursos disponibles y utilizados para plasmar o asentar en documentos la existencia, gasto y necesidad de los recursos que los entes públicos realizan. Técnicas de auditoría administrativa aplicadas en el sector público La comparación Consiste en la verificación ocular que requiere corroborar los productos obtenidos o realizados de los proyectos o acciones ejecutadas, apreciando los cambios ocurridos físicamente con respecto al origen o punto de partida para determinar si existen diferencias entre los hechos y sucesos ya sea comparando los ingresos contra los egresos presupuestados y por citar otro ejemplo el comparar los gastos efectuados en las partidas de gasto corriente en donde años anteriores se ha erogado menos monto financiero y en el ejercicio más reciente se hayan realizado gastos de mayores cantidades. La observación Consiste en la verificación ocular a detalle con respecto a una especificación particular u objetivo particular la observación se aplica tanto en los documentos plasmados o recurriendo a la visita del lugar. Esta técnica es la más rápida ya que con observar alrededor de lo que estamos auditando podemos detectar algo que no se nos ha reportado. Rastreo Es común que el auditor revise y analice los procesos y el desarrollo de las operaciones y transacciones para evaluar y verificar que los recursos estén depositados correctamente y a su vez conocer el estatus de los recursos financieros que tienen y en donde están presentes. Indagación Durante la indagación el auditor debe analizar las respuestas a manera de que éstas sean congruentes, razonables y consistentes para ello, debe de escuchar a un gran número de personas involucradas, con el fin de tener opiniones que nos den un juicio correcto y definitivo. Análisis Para realizar el análisis con mayor facilidad se puede apoyar de diagramas de flujos de los movimientos financieros efectuados por meses separados y por diferentes cuentas bancarias y así conocer los saldos disponibles y transacciones a detalle. Se entiende que la auditoria administrativa es la revisión a una organización o empresa, en los rubros de control, operaciones administrativas. También cabe mencionar que para poder hacer dicha revisión existen técnicas como es la técnica de obtención de evidencia fiscal, técnica de obtención de documentos, técnica de evidencia testimonial y técnica de obtención de evidencia analítica. En las técnicas antes mencionadas se utiliza la inspección, la observación y el análisis. Estándares Diagramas Entrevistas Encuestas Bermúdez Bermúdez, 2011, expresa que los estándares de auditoría son fundamentales para garantizar la calidad y la integridad de los procesos de revisión y evaluación, esto para que a la hora de la revisión se cumpla con las normativas, reglamentos previamente establecidos en una entidad, con la finalidad de no presenciar una mala auditoria. Diagramas Games, 2020, menciona que los diagramas son unos organizadores que presentan dos objetos con características completamente diferentes pero que presentan una relación entre sí mediante otros objetos apartes, los cuales están caracterizados con los objetos, se conforman de pequeños recuadros, globos y flechas que conectan las partes para elaborar un todo, los diagramas nos ayudan a resumir un tema por completo, debe contener un tema central, subtemas y elementos específicos junto con Conectores Veritas, 2016, explica que en las entrevistas de auditoría el auditor debe ser capaz de crear un clima de confianza, asimismo es fundamental conocer la relevancia del lenguaje verbal y corporal empleado, Piezas básicas para lograr que la persona que esté siendo auditada se sienta tranquila y nos pueda proporcionar toda la información que creamos necesaria para la detección de hallazgos Encuentas Administrador 2021 señala que una encuesta se aplica a una muestra representativa de la población y utiliza procedimientos estandarizados de interrogación para obtener información respecto a los asuntos de la Materia auditada permite recuperar datos sobre sucesos o acontecimientos a los encuestados, estandarizando para un análisis posterior Las encuestas van dirigidas a un grupo en específico de una población Papeles de trabajo Castro, et al 2010 Refiere que los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que elabora u obtiene el auditor en el desarrollo de las diversas fases de auditoría, evidenciando las técnicas y procedimientos aplicados Estos son elaborados con la documentación e información que la empresa auditada proporciona al auditor, con el fin de conocer el funcionamiento, financiero, administrativo, operativo, fiscal y evaluación y evaluación del control interno de la institución Los papeles de trabajo son todos los documentos escritos o electrónicos que el auditor elaboró y utilizo durante todo el desarrollo de un trabajo de auditoría donde se comprueban las técnicas y procedimientos aplicados en la misma, donde la finalidad de los papeles de trabajo es conocer el óptimo funcionamiento en el ámbito financiero, administrativo, fiscal, operativo, etc. Índices Mejía Se concluye que los índices se utilizan para identificar la sección o secciones en los papeles de trabajo, estos índices se colocan en la parte superior derecha de un expediente o papel de trabajo, estos índices son de carácter numérico o alfanumérico, combinación de letras y números Marcas Collago, et al 2012 Mencionan que la forma de las marcas deben ser lo más sencillas posibles pero a la vez distintivas de manera que no haya confusión entre las diferentes marcas que se usen en el trabajo Para lo cual se transcriben utilizando color rojo o azul para una identificación inmediata y al pie del papel de trabajo deberá explicarse su significado Arens Etal 2007 Citado por Morales 2016 Señala que es importante al inicio de la auditoría establecer las marcas a utilizar y dar a conocer al personal que practicará la revisión la cédula que incluye los símbolos a utilizar y su significado Así como la advertencia de no utilizar marcas distintas a las señaladas por la firma, a fin de evitar tiempos improductivos por estar adivinando su significado Podemos decir que las marcas de auditoría son símbolos que el auditor utiliza durante un trabajo para identificar partes que ya ha revisado, partes que son correctas e incorrectas, cifras que han sido correctas y verificadas contra otro registro, etc. Además a estas marcas el auditor puede darles un valor o significado, por ejemplo rojo puede significar incorrecto y azul correcto Mientras que los índices sirven para ordenar expedientes o papeles de trabajo mediante letras, números o la combinación de ambos, alfanumérico La ejecución de la auditoría se desglosa en etapas bien definidas, incluyendo la planificación, el desarrollo, la elaboración del informe y el seguimiento cada una con tareas específicas que contribuyen al proceso de evaluación Dentro de esta ejecución se emplean diversas técnicas y procedimientos para obtener evidencia suficiente, competente y pertinente con el fin de respaldar los resultados de la revisión Estas técnicas incluyen desde el estudio general y análisis hasta la inspección, confirmación, investigación y declaración, entre otras En el sector público y privado, se aplican métodos específicos adaptados a las características y necesidades de cada entidad con el objetivo de identificar posibles irregularidades, mejorar procesos y garantizar el cumplimiento de normativas y regulaciones Gracias Gracias